Y bueno, para ultimar detalles también para la competencia y para la prueba que se va a disputar este fin de semana, el día domingo, sí. El acompañamiento del público, de toda la familia prácticamente que apoya al CARTI, ¿no? Tal cual, sí, la verdad que es un acompañamiento muy lindo, se siente mucho la presencia del público y bueno, de todo. Bueno, seguramente acá la mayoría del equipo, el día y noche estará arriba de los firmes. Tal cual, sí, tal cual. Seguramente el agradecimiento a Mati, a todos. A Mati, a Nico, a Hernán, a todo el equipo de Gym y Competiciones, bueno, y cada equipo tendrán su coso. Bueno, ¿qué tenía el chasis en este caso? No, 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 estábamos haciendo unos detalles nomás de ajuste y pintura, ¿no? De ajuste y pintura y bueno, y nada, poniendo los puntos. Hoy con el tema de los costos, de lo que sale un repuesto nomás, ¿es caro? Sí. ¿Se consiguen los repuestos? Se consiguen los repuestos, se consiguen, pero sí, tiene su costo. Sí, sí, no, el tema del costo se va, se encarece demasiado, digo, en el sentido. No imaginamos lo que debe costar hoy una transmisión nomás, ni imaginábamos una cubierta, ¿no? Sí, no, una cubierta, no, un juego de cubiertas, encima tenía que enviar las cuatro, ¿viste? No, es bastante complicado, pero los muchachos se le arreglan, ¿viste? Tienen cada uno su, el auspiciante, ¿viste? Por suerte el acompañamiento así, sin eso es lo fundamental, ¿no? Sí, por suerte le acompañan bastante gente de esquina, ¿viste? Los auspiciantes ellos le dan. Bueno, ahora seguramente ya está el chasis, ahora a plantar motor seguramente. Ahora sí, justamente el domingo hay pruebas, así que vamos a terminar los detalles nomás y bueno, y después colocamos el motor. ¿Cuántos motores tienen acá? Y acá tenemos como 11 motores, miren. ¿Están todos listos para la prueba? Ya están todos para probar, todo, todo, todo. ¿Y al rolo tan seguro? ¿Eh? ¿Al rolo seguro también? Al rolo también para mejorar, obviamente se busca la mejora todo, carrera por carrera, así que vamos a ver qué pasa este dos, esta carrera que viene, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, Juan. Seguramente un saludo para toda la familia. Sí, un saludo para toda la familia, bueno, en especial Nico y Hernán que siempre están también, porque bueno, en realidad entre los tres hacemos, ¿viste? Hacemos el equipo, bueno, y después aparte del equipo, el equipo es una familia que todos los corredores también, ¿viste?